Un buen balance es el que entrega el inicio de estas fiestas decembrinas en lo relacionado a la convivencia ciudadana y a la seguridad aquí en el municipio de Sonzón. La comandante de la estación de policía se refirió a los resultados de los operativos realizados durante estos últimos días en el municipio. Durante el transcurso de esta semana se realizó una captura por orden judicial por el delito de estupefacientes. Igualmente se incautaron 12 voladores a un grupo de personas que se encontraban en alto estado de embriaguez y el cual por su mismo estado no se les logró realizar el comparendo pero se logró la incautación de la pólvora. Sobre este tema resalta la notoria disminución en su uso por parte de la ciudadanía. Hasta el momento se han presentado algunos casos de quemas de pólvora al cual la patrulla ha tratado de llegar en el momento en que se están presentando las quemas. Pero igualmente cabe resaltar que gracias a los programas que se realizan, las recomendaciones que estamos dando, la comunidad ha aceptado hechas recomendaciones y no ha sido una quema constante que se escuche todo el día. Bueno, es esporádicamente que se han escuchado las quemas y una vez se escucha la policía, la patrulla llega al punto donde se estén realizando las quemas. Como ya les había dicho, ya se han hecho algunas incautaciones y esperemos que en lo que queda del mes sigamos como vamos, que no se presenten niños o adultos con lesiones, que se pueda dañar la tranquilidad y las fiestas en familia. De igual forma, se ha tenido un buen comportamiento de las personas en cuanto a temas de convivencia. Por lo menos el día de las velitas fue un comportamiento muy bueno, no se presentaron peleas en los establecimientos abiertos al público, a pesar de que hay extensión de horario, que eso llama a que la gente consuma más bebidas embriagantes. Ha sido excelente el comportamiento y los invito a que ya los siguientes días de fiestas sigamos como vamos. Se recuerda a la comunidad que cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad y la convivencia ciudadana puede ser comunicada a las líneas 321-841-2620 del cuadrante de policía y la 321-838-6369 del comandante de estación.